Incendio en almacén de telas en el cercado de la ciudad es incontrolable. Hasta el momento, el fuego se ha expandido a tres centros comerciales. A pesar del esfuerzo de los bomberos, es evidente la falta de agua. La desesperación se apodera de los comerciantes y curiosos, quienes afirman que no hay ayuda de parte de las autoridades. La empresa CEAL determinó el corte de fluido eléctrico en la zona. Personas en el lugar lamentaron que las constantes medidas de fiscalización de la municipalidad provincial no pudieron evitar el siniestro. ¡Suéltame a la ciudad!